En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá Al cantar lleno de felicidad mi vivir mostrará quién es Jesús Al cantar lleno de felicidad quiero ser la razón de vida y luz En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá Al cantar lleno de felicidad mi hablar contará quién es Jesús Al cantar lleno de felicidad quiero ser la razón de vida y luz En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá Al cantar lleno de felicidad Al cantar lleno de felicidad Quiero ser la razón de vida y luz Amor Amor Al cantar lleno de gjorde Amor